¿Qué es la depresión por sí? Y ahora no lo van a decir, pero también este año en especial, la pandemia por COVID-19, no solo ha afectado nuestra salud física, también la mental. Según la Organización Panamericana de la Salud, estima que en México la mitad de los adultos vive bajo estrés y se cree que este año la depresión sea la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Las autoridades de salud advirtieron que las medidas sanitarias han hecho efecto en la población, sobre todo, por ejemplo, en jóvenes que experimentan padecimientos como estrés agudo, postraumático, de adaptación y duelo, hasta malestares menos severos como el trastorno del sueño, que está asociado, escúchelo muy bien, a depresión y ansiedad. De acuerdo a distintos investigadores, el confinamiento derivado por la pandemia y la falta de contacto físico en personas mayores de 30 años generó depresión y ansiedad. Entonces, me voy a mover de este lado, porque para hablarnos de esto, sí, de la depresión, sí, del suicidio, pero también de las causas que lo genera, incluso mezclándolo con este aislamiento del COVID-19. Está con nosotros Joana Jiménez, quien es psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría. Joana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días y muchísimas gracias por tocar este tema tan importante. Lo primero que les quiero decir es que tenemos que hablar del suicidio, tenemos que hablar de una manera respetuosa, empática y responsable. Esto no está poniéndole a las personas la idea en la cabeza, al contrario, hablar de eso puede salvar la vida de alguien que queremos. De pronto vemos que una persona sonríe y se quita la vida, ¿por qué? Bueno, el suicidio es un fenómeno muy complejo, que lo estudian desde la sociología, la psicología, la psiquiatría en general, pero es el final funesto de muchísimas enfermedades mentales que se combina con mucho estrés, muchos problemas, como por ejemplo ahora en el confinamiento, muchas personas lamentablemente van a perder su empleo o tendrán problemas económicos, que pueden hacer que si tenían una depresión o una ansiedad no tratada o tratada, se ponga peor y necesite un tratamiento más especial. Sabemos que esto tiene que ser bajo una consulta, pero ¿cuáles serían algunas de las señales que podemos encontrar una persona que está acercándose a esa decisión? Bueno, normalmente sí existen, muchas de ellas no son verbales, como tal, no te lo dicen, si ya no los están contando, escucharlos empáticamente, no juzgar a la persona ni sus motivos, no decirles qué es lo que nosotros haríamos en las situaciones que hemos vivido en la vida, porque cada uno de nosotros es diferente y el dolor que estamos sintiendo al llegar a esta decisión, pues es importante. Sobre todo escucharlos, decirles que podemos encontrar otras soluciones a los problemas, no dejarlos solos y buscar atención. Hay muchos números telefónicos en donde podemos contactar. Yo les traje unos cuantos aquí al foro y también tenemos varias instituciones. Es una urgencia médica, entonces podemos ir a urgencias de varios hospitales psiquiátricos, incluso de un hospital general. Yo, Ana, para ser más puntuales, a final de cuentas lo decía hace rato Anet, muchas veces nosotros en la ignorancia o en la desesperación le decimos, es que échale ganas, pero una depresión no es de echarle ganas. No, claro que no. ¿Por qué? Cuando alguien llega a este estado no es algo voluntario, no es, muchas veces las personas que tienen pensamientos suicidas no quieren quitarse la vida, es una medida desesperada que no encuentran una solución a sus problemas. La depresión es una enfermedad, es una enfermedad mental, a lo mejor no la vemos, pero hay un desequilibrio de neurotransmisores en nuestro cerebro, que si a esto le agregamos todos los estresores que tenemos, pues empezamos a ver todo como un pequeño túnel en donde es la única salida cuando tenemos muchas. Estamos hablando que la depresión es la enfermedad del 2020. Sí, 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 lamentablemente, pues ya lo decías tú, va a ser la segunda causa de discapacidad y el suicidio ya en México es la segunda causa de muerte en adolescentes y en adultos jóvenes. Muchas personas te están viendo. De manera puntual, ¿algún signo, algún síntoma que una madre o que un padre de familia pueda observar en sus hijos? Generalmente, como viene acompañado de depresión, que es una de las principales causas de por qué tenemos conductas suicidas, es cambios en nuestro comportamiento, aislarse, empezar a hacer cosas como de despedida, para decir, por ejemplo, que vamos a dejarle esto a tal persona sin decir exactamente que queremos o que tenemos una intención de morir por suicidio. Es un tema bastante complejo, hace afirmaciones al respecto, habla sobre el tema, se aísla, se deshace algunas pertenencias. Tenemos, por favor, pónganlo en la pantalla, los teléfonos también que nos estás diciendo. No hay que dejar de lado los ejemplos que de pronto suceden. Hay distintas líneas de ayuda y, por favor, acérquense a la atención continua. De verdad, no es una situación que pueda salir alguien de manera solitaria. No, estamos todos y creo que todos queremos ayudar para que esto no pase. Joana Jiménez, psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues el tema de los dientes de los bebés y de los niños es todo un mundo. Tenemos muchas, muchas dudas en este tema, por eso invitamos a la doctora Ana Iraíz Guizar, odontopediatra, para que nos platique un poquito, que nos guíe en este mundo de los dientes de los bebés. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Hola, buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación. Y bueno, pues sí es súper importante empezar a cepillar los dientes de los pequeñitos desde que sale el primer diente. El primero, así un piquito y ya. Y ya hay que empezar a cepillar. Pero ir con el dentista. Lo ideal es ir desde que sale el primer diente o al año de edad. ¿Por qué? ¿Qué nos puede guiar el dentista de este tema? Pues más que nada a la higiene, a cómo cepillar, qué pasta usar, porque desde pequeñitos hay que usar ya pasta. Y también, pues, molestias en la erupción. Perfecto. Doctora, nos traes algún material para que nosotros lo conozcamos. Cuéntanos un poquito acerca de estos dos. Estos dos nos ayudan más que nada por las molestias en la erupción. Es importante dar masaje en las encías para que ellos no tengan tanta molestia en la erupción y no haya inflamación. Lo mismo, bueno, el cepillito que viene en dedal, ese nos sirve para cepillar dientes. Nos ayuda solo para el masaje en las encías. Igual, este es otro aditamento. Porque ellos empiezan a tener muchísima comezón, todos se lo llevan a la boca. Pero escuchaba una mamá que decía que pasaba una gasita por las encías del bebé. ¿También se vale? Sí, también se puede, cuando son bebecitos, se puede hacer una higiene con la gasa. Cuando empiezan a salir dientes, pues, ya lo ideal es usar una pasta dental y un cepillo normal. ¿Qué pasta nos recomiendas? Pastas que tengan mínimo mil partes por millón de flúor y un cepillo que sea muy suave, para que ellos se dejen cepillar adecuadamente. ¿Cuál es ese cepillado adecuado? Normalmente, bueno, cuando hay dos dientes, vamos a cepillar de arriba hacia abajo y por atrás, de esta forma. Ajá, el cepillo va a ser parado. Y en la parte de abajo va a ser lo mismo, el cepillo de abajo hacia arriba y por atrás. Ya cuando tienen más dientes, pues, también vamos a cepillar lo que es el área de las muelitas. Hay canciones, videos, grupos musicales que han creado todo un tema para que nuestros niños cepillen los dientes. Pero yo creo que sí hay que recalcar, doctora, que a partir de los tres años o dos años que ya son conscientes de lavado, pues, nos cuesta muchísimo trabajo porque no se quieren cepillar los dientes. Exacto. ¿Qué consecuencias podría traer a no hacerlo? Caries, totalmente. O sea, un pequeñito, si no le cepillamos los dientes, pues, puede presentar caries. Y igual que un adulto, pues, presenta molestias, dolor, infección. Entonces, sí es muy importante el cepillado dental en los bebés y en los niños. O sea, preferimos que nos llore dos minutos de que no se quiere cepillar los dientes a tenerlo ahí en una intervención que puede durar horas. Pues, no tanto horas, pero sí requiere, pues, anestesia dental y, pues, sí es algo complejo para un pequeñito. Desde el primer diente que sale a tu bebé, entonces, higiene dental, la pasta, como nos dices, y un cepillo suave. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lau. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!